Internet es el basurero del mundo, decía Vallejo. Hoy precisamente vamos a hablar de la basura que anda por internet, del spam. Vamos a preguntarle a la gente si sabe que es el spam y si no solo carga basura en ese mundo virtual, sino también toda la basura que a veces cargamos en el mundo real. Entonces, vamos a conseguir hoy basura, por ejemplo. Buenas. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Usted sabe qué es spam, parcero, ¿sabes qué es spam? Suave. Les pregunto, ¿ustedes saben qué es spam? ¿Spam? Hola. ¿Usted sabe qué es spam? ¿Sabe qué es spam o no? ¿Qué es hombre? ¿A dónde se van todos los residuos o qué? Exactamente. ¿Por el computador? Exactamente. Es cuando a uno le llenan el correo electrónico con pura basura. ¿Te pasa mucho? Todos los días. ¿Y entonces eliminar? Sí, eliminar. Ah, bien. ¿Y cómo sos en tu vida personal? ¿Guardas mucha basura por ahí? No. ¿Y la billetera a mí? Tampoco. Delgadísica. Vea, ¿qué es eso? Vea. Una servilleta a 15 millones. ¿Entonces no tenés nada ahí como para votar? Sí, casi todo. ¿Eso? Muy bien. ¿Qué es lo que más te llega del spam? No, pues unas cosas ahí todas raras que ni siquiera ha vuelto a mirar. Chistes. Invitaciones a lugares donde yo jamás voy a ir. Sí, me gané un carro. Lugares que yo nunca voy a frecuentar. Basura. Basura, eso. ¿Sabes? Virus y todas esas cosas. Exactamente. ¿En este momento tenés? No, porque como estoy recogiendo entonces. Ah, bien. ¿Podemos trabajar juntos entonces? Porque estoy recogiendo el spam que encuentre. Pues mi chico que me mandé ahorita. Le regalaron la tarjetita y está listo. Sí, ¿qué tienes ahí? ¿Tienes algo de para votar? Voy a ver, craco. Me está de chicle. Sí. Tenía un chicle. Bueno. Eso. Le puedo preguntar algo. ¿Sabe usted qué es spam? Uy, hermano, me llenaron el correo de basura. Toda la que vos quieras. No, pero eso es puro rebujo. Y huele como a gato y nada. Si tienes algo para votar, entrego. Los recibos de los cajeros. Muy bien. Yo tampoco usé colección. Este es el chance. No lo cogí, vamos a votarlo. Buenas. ¿Cómo le va? Le puedo hacer una pregunta. ¿Sabe usted qué es spam? ¿Pam? ¿Pam? Ey. Una tarjetita. Muy bien, gracias. Hoy preguntamos por spam y también recogimos mucha basura en tan solo unas cuantas cuadras. Así se ve más o menos nuestro correo electrónico o nuestro celular con los mensajes llenos de correos no deseados. Bonito, ¿no? Bonito. ¡Gracias!